...de la gente, no sean diferentes, que pasan en el mundo entre las caras de la gente. Nos sobran delincuentes, nos sobran delincuentes, nos sobran delincuentes. Porque nos asesinan y somos el futuro de América Latina. Porque nos asesinan y somos el futuro de América Latina. ...de la gente. Francisco Javier Tirado. José Manuel Liza del Castillo. Todos los que pasan. ¡Alerta! ¡Alerta! José Manuel Liza del Castillo. ¡Se organizan los dominios conscientes, nos sobran delincuentes, nos sobran delincuentes, nos sobran delincuentes! Los dominios conscientes, nos sobran delincuentes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!